A falta de unos días para que comience el curso en Aragón se confirman algunos detalles sobre el protocolo que se va a seguir en las aulas. Entre las nuevas medidas más destacadas, a partir de tercero de la ESO se combinarán clases presenciales y a distancia. Y además, Rebeca Vidal, los alumnos van a comer en las aulas. Son algunas de las opciones que baraja el gobierno de Aragón y que han ido explicando a lo largo de estos días a los diferentes miembros de la comunidad educativa. Una reunión es que está previsto que continúe en esta semana y en la que sobre todo preocupan dos temas. Por un lado, cómo deben actuar los centros en el caso de que se detecte un caso positivo, cómo se debe de aislar y a quién debe de hacerse. Y por otro lado, si un niño tiene que guardar cuarentena, cómo facilitar la conciliación familiar si los padres trabajan. Todo ello debe estar recogido en un protocolo sanitario en el que hoy han estado avanzando el Departamento de Educación y Sanidad. Una reunión de casi dos horas de trabajo que ha estado presidida por Javier Lambán, quien augura que este arranque de curso será complicado y el desafío, dice está, en la ciudad de Zaragoza por su situación epidemiológica. Ya nadie imagina una vuelta al colegio así, pero pocos saben cómo será realmente. A 20 días del inicio de curso, Sanidad y Educación, arbitrados por el presidente Aragones, ultiman los protocolos para un regreso a las aulas seguro. Asumen, sin embargo, que habrá que improvisar. Va a haber rebrotes, va a haber casos de contagios en los colegios y eso lo tenemos que prever, nos tenemos que acostumbrar a ello y por tanto nos tenemos que acostumbrar a que sobre la marcha, y esto no es ningún desdoro para los poderes públicos, habrá que ir improvisando medidas nuevas. El mayor reto, saber reaccionar con rapidez y eficacia cuando lleguen esos contagios para evitar tener que cerrar un colegio entero. Confían en los grupos burbuja para cortar la cadena de transmisión. Si se produce en un aula, solo hay que estar en ese aula y sobre todo allá donde se va a producir la enseñanza de manera íntegramente presencial, como es en infantil y en primaria, se haga de manera que los alumnos de un curso estén absolutamente aislados de los alumnos de otros cursos. Los centros tienen instrucciones de aprovechar hasta el último rincón para mantener las distancias. Los docentes, el encargo de una educación eficaz. Las familias esperan la organización escolar para volver al trabajo. Muchas piezas para un tablero donde no parece haber estrategia infalible.